¿Qué tendría Mataderos? ¿Qué tendría este barrio? ¿Hasta qué punto habrá influido en la obra de Alberto Brecha que se crió acá? ¿Quedará algo de aquella época en estas calles? Por lo que veo queda un barrio tranquilo, de casas bajas. En esa época los mataderos eran muy importantes. Claro, era cosa de criollos. ¿Realmente habrá tenido algo que ver el barrio en la obra de Brecha? Continuará. La obra de Alberto Brecha es una de las más importantes de la historieta argentina. Por no decir de la historieta mundial. Como tantos argentinos famosos, Brecha era uruguayo. Pero se crió acá, más precisamente en el barrio de Mataderos, donde empezó a laburar profesionalmente a los 19 años. En su familia trabajaban todos ellos, sus padres, sus hermanos, él mismo, en el oficio de triperos. Los que lo conocen a Brecha, sobre todo por su obra más madura, más innovadora, más experimental a partir de los años 60, 70, ¿acaso se sorprenderían al saber que es autor del primer superhéroe argentino de la historieta, el Vengador Alado, que salía en la revista El Gorrión, que es prácticamente contemporáneo de Batman, o que sus primeros personajes eran humorísticos. Mariquita Terremoto, que salía en la revista Espinaca, o Pancho López, que la hizo en los años 50, que tenía su propia revista en Editorial Códex. Brecha hizo prácticamente de todo en el campo profesional del dibujo. 50 años de laburo. Prácticamente de fines de los 30 hasta el 93, cuando murió. En todos los terrenos de Escolló. Un autodidacta absoluto. Un maestro de la historieta. Uno de los primeros en escribir sobre historieta en la Argentina, y pensarla como un arte en sí mismo, con todo derecho, fue Oscar Steinberg. En 1968 participó en la organización, en el Instituto de Itela, de la Primera Bienal Mundial de Historietas. Ahí se ampliaron en gigantografías los pequeños cuadritos de los grandes maestros. Steinberg es un brillante semiólogo, profesor universitario y autor de relatos y poemas. Recientemente, de Editorial Eterna Cadencia, ha reunido en dos volúmenes muchos de sus textos vinculados con estos temas. Uno es semióticas, las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición. Y el otro, un clásico, leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico. ¿Vos te acordás de esto, Oscar? ¿De acá empezó? Sí, no, no. Esta es de loco, ¿no? No, no solo no me acuerdo, sino que creo que no lo conozco. Esto es contemporáneo de Batman. Claro. Peor que Batman. Y entonces tenía 20 años. Tenía 20 años. 19, 20, cuando empezó. Empezó del sótano. Claro. Dibujando lo que conocía, lo que veía. A lo bestia. Esto es antes de conocer a Canif, antes de descubrir a Canif. Se notan los primeros reportajes, los reportajes más exhaustivos de aquellos que lo mirábamos al viejo como artista, como lo que era, y lo conocimos de grande. Entonces uno le preguntaba, bueno, pero Alberto, cuando empezaste, vos ya tenías una vocación, tenías una visión del arte, pensabas que te ibas a... No, y no, y no. Y siempre negó eso. Yo lo decía para laburar, porque necesitaba la guita. Aprendí trabajando. Era un animal cuando empecé. Copié. Pero nunca mistificó. Sí, sí, sí. Y según él, bueno, ahora lo podemos aceptar más que antes, pienso, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de ella. No digo solamente en relación con Breche. El componente de juego y el componente de azar, que siempre se te cruza. Porque él decía, yo no fui un dibujante humorístico, porque no me compraban los dibujos humorísticos. La única razón por la cual yo no fui un dibujante humorístico es que no divertía a nadie. Y entonces tuve que ser un dibujante trágico. Es cierto. Si me hubieran dejado, ¿no? Faltaba que te dijera, si me hubieran dejado hubiera tenido una vida más feliz. Nosotros no le creíamos cuando nos decía esas cosas. A lo largo de los años, Breche trabajó con muchos guionistas. Con Leonardo Waddle, por ejemplo, hizo su primer personaje importante, Vito Nervio, a partir de 1945 en Batorucito y a lo largo de 15 años. Vito Nervio era un detective clásico, que incluso tenía un ayudante lotario, un ayudante negro, como Mandrake. A fines de los 50 comenzó a trabajar con Héctor Oestergel, con quien realizó varias obras memorables donde ya se ve su propia mano más libre. En primer lugar, Sherlock Time, que apareció en diciembre de 58 en la revista Hora Cero Semanal. Como su nombre lo indica, de algún modo, Sherlock Time era un detective, pero era algo más que eso. Se movía en un ambiente de ciencia ficción. Un motivo en el que la dupla volverá varias veces. Ahí estaba la casa. Mi casa. Señorial. Rodeada de un parque de añosos árboles. ¿Es usted el nuevo dueño? Este... Sí. ¿Por qué? ¿Quiere usted trabajar de jardinero? ¿Jardinero yo? Lo que su casa necesita, señor, no es un jardinero. Lo que su casa necesita es un sepulturero. Pero... Dejate de pensar en cosas raras y pensá que estás entrando por primera vez en tu casa. Tu casa, Julio. En el oscuro está todo. Cerraron las ventanas con tablas para que no entren ladrones, seguro. Y eso... Parecía un gemido. No pierdas la cabeza, Julio. Cualquiera diría que eras una criatura. Fue entonces... Cuando cayó la gruta. ¡Sangre! ¡Esto es sangre! Oester Gelibrecia, juntos, hicieron también algunos capítulos de Ernie Pike, la historieta creada por Hugo Pratt, que dibujaron también otros autores. Crearon, además, el unitario Richard Long. Sin embargo, la obra más importante que hizo la dupla y que fue consagratoria es Mort Sinder, publicada en 1962 y hasta 1964 en la revista Mister X. En la época en que dibujaba Mort Sinder, Alberto Breccia tenía como ayudante a Horacio Lalia, quien a su vez y a su tiempo se convirtió en un gran dibujante, especializado sobre todo en historieta gótica y de terror. Lalia trabajó en los 70, entre otros, con Héctor Oestergel dibujando Necrodamus para la revista Scorpio, una historieta que tuvo mucho éxito aquí y en Europa y que siguió después de la muerte de Oestergel con guiones de Ray Collins y Gustavo Slavich. Lalia tiene una amplia obra como autor integral, publicando en el extranjero y adaptando autores clásicos como Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle. La relación con Alberto era buena, era muy buena, una relación de ayudante a profesional. Yo era un chico muy joven, en ese momento empecé con él a los 17, casi 18 años, y estuve hasta los 23 casi. Entonces no digamos que podíamos tener una amistad, pero teníamos un conocimiento bastante importante. Era fantástico cómo utilizaba, cómo investigaba él con distintos elementos, con distintas herramientas, no solamente con la pluma y el pincel, sino que él siempre buscaba efectos distintos, trabajaba con algunas monografías, trabajaba con collage. Y en cuanto a Morsinder, bueno, Morsinder viene a ser el colorario de unos trabajos que él venía haciendo ya desde anteriores a ese, que había hecho un personaje también de Oester, que el anterior a eso, que había sido muy importante. Y después había hecho cosas en armas de fuego, que era patinucito en ese momento, se llamaba armas de fuego. Y Morsinder fue un poco el colorario de la búsqueda que él venía haciendo, o que siguió haciendo, porque era un investigador, un confeso permanente de todo. Y creo que eso fue un poco lo que el click, donde él logró algo que estaba buscando, importante, con distintos tipos de material para la técnica. Y creo que fue una obra muy redonda, muy interesante. Yo diría avanzada. Con Morsinder, el arte de Alberto Breccia da un auténtico salto de calidad. Es una obra absolutamente revolucionaria. Hecha hace prácticamente 50 años. Fue elegida alguna vez entre las 10 mejores historietas del mundo. Es porque hizo algo que nunca se había hecho antes. La historieta empieza con un ambiente gótico y después se traslada a distintas circunstancias de la historia universal. Y lo increíble es que para cada aventura, Breccia utiliza recursos gráficos, recursos estéticos, medios expresivos diferentes de acuerdo al contenido. El protagonista es un inmortal. O no exactamente. Es alguien que muere y resucita. Un testigo de la historia de la humanidad. Y su ladero, el que padece las aventuras como suele suceder, es un anticuario. El viejito Ezra Winston. Acompañamos a Morsinder a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde episodios muy remotos, como el de la construcción de la Torre de Babel, hasta episodios contemporáneos, como el que transcurre en la penitenciaría, en el Estados Unidos contemporáneo. O si no, en la Primera Guerra Mundial. O si no, en un barco negrero. O si no, memorablemente, en las Termópilas. Donde Leónidas se enfrenta a los persas. Cada uno de esos episodios está resuelto de una manera diferente. A veces con minuciosidad documental. Otras veces utilizando técnicas que no había usado nunca. Por ejemplo, la gilet para pintar las montañas. O si no, la utilización expresionista del blanco y el negro según las necesidades gráficas. En fin, Morsinder es una obra maestra absoluta. Aquel fue el momento que tomaste contacto con Breccia. Y esta, esta revista de algún modo ejemplifica ese momento. Ejemplifica ese momento. Lo de, este, tiene un título, ¿no? En la revista de Mazota. Mazota, como muchas otras cosas, como había hecho con los pop argentinos que él llamaba imagineros acá, él trata de poner la historieta en sus bordes, ¿no? Todo lo que la historieta tenía de afortunadamente difícil, de afortunadamente oscuro, todo lo que tenía de aventura para alguien que quería tener esa experiencia que no podía dejar de ser una experiencia estética, ¿no? y Breccia para eso venía sensacional. Claro, venía bárbaro, ¿no? Y utilizó, en aquel número de 3D, utilizó el episodio de las termópilas, el último y larguísimo episodio de los hombres de Leónidas, ¿no? Sí, 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 este, que tenía, este, además, esa, esa condición, bueno, que Breccia la tuvo, pero cada vez era como si apareciera de distintas maneras, ¿no? A uno le da la sensación de que están jugando su historia, ¿no? Su, su, este, su tremenda historia, los personajes, pero también, este, la armadura, este, la ropa, los elementos de defensa, este, de los fragmentos de paisaje o de arquitectura del momento, ¿no? Uno ve los dibujos y es como si supiera que en los dibujos tiene que investigar una cosa que tiene que agregar al texto, ¿no? Si, evidentemente, si están los dibujos es porque el texto no era todo, no podía hacerlo. Los espartanos nos comprometimos a defender el paso de las termópilas, y eso haremos aunque nos dejen solos. Es el mundo todo que nos ataca, Dieneses. Cuando los persas disparan sus arcos contra nosotros, las flechas serán tantas que oscurecerán el sol. Mejor, pelearemos a la sombra. Los primeros dardos. Estamos bien protegidos. Los dardos, los proyectiles, no son más que moscardones. se van, ¿Viste Alfeus? No era tan difícil. Volverán, Dieneses. Continuará. ¿Cómo sería este barrio en los años 20, en los años 30, cuando Brecha era un pibe, cuando fue adolescente? ¿Qué fue eso? Hay algo en el aire. Todo es bastante, bastante melancólico. Este paisaje me resulta familiar en el dibujo de él. En el año 1968 apareció La vida del Che, dibujada a medias con su hijo Enrique Brecha y publicada por la editorial Jorge Álvarez. Al año siguiente, en 1969, comenzó a aparecer en la revista Gente una segunda versión del Eternauta, con un guión reescrito por Oestergel y también con la contribución de Enrique Brecha junto a su padre. No gustó ni gráfica ni estéticamente ni al editorial ni a los lectores y los autores la terminaron antes de tiempo abreviada. En realidad, los verdaderos problemas eran de tipo ideológico debido a la radicalización de la trama escrita por Oestergel y a los dibujos extraños para ese lector de Alberto Brecha. Yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá. Teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora, creo que Héctor muestra que es un precursor. fue ilustrada magníficamente por Solano López que le dio el clima que es un especialista en climas que le dio el clima adecuado que hizo un trabajo muy superior al mío porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que el Eternauta es la obra maestra de un maestro. Los años 70 significaron la consagración definitiva de Alberto Breccia a nivel internacional. En Europa le compraban todo lo que hiciese. Lo habían descubierto y querían publicarlo. Coincidió en ese momento con su acercamiento a la literatura y es así como gran parte de ese periodo oscuro de Breccia Negro podemos decir está basado en la adaptación de obras literarias. Tal vez la más representativa del momento es su versión de los mitos de Tulljú de Howard Phillips Lovecraft. Esas adaptaciones algunas las realizó Norberto Buscaglia y otras las realizó el mismo Breccia. Son absolutamente memorables. Cada mito resuelto gráficamente de una manera distinta. A veces con collage a veces con grafito. Pero no solo adapta a Lovecraft. Este es el Breccia Negro el que tiene predilección por los temas oscuros. Hay versiones memorables de La Pata de Mono de Jacobs de Donde Suben y Bajan las Mareas de Lord Danzany y una increíble versión personal del corazón de la Torre de Poe. No odiaba al viejo. Creo que fue su ojo. Su ojo de buitre. Me miraba y me lava la sangre en las venas. Decidí matarlo. Todas las noches giraba el picaporte de su puerta y la abría lentamente. Muy lentamente. Siempre encontraba su ojo cerrado. Así resultaba imposible matarlo. No era el viejo sino su ojo lo que me irritaba. Una rata. No, es un grillo. Un fino rayo de luz cayó sobre el ojo de buitre. Su corazón comenzó a latir. No aguante más. Aullando salté dentro del cuarto. Al fin su corazón dejó de latir. Al rato llegó la policía. Alguien había escuchado un grito. Miserables, no disimulen más. Yo lo maté. Levanten las tablas ahí donde late su repugnante corazón. Patricia Breccia comenzó a trabajar profesionalmente desde muy joven. Realizó humor gráfico para la revista Sancho en los años 70 y ya a fines de los 70 estaba trabajando para las revistas de ediciones de La Urraca Humor y Superhumor. Precisamente en esta apareció su primer y más importante personaje de la época Sol de Noche con guiones de Guillermo Sacomano que desarrolló todo a lo largo de los años 80. A partir de los años 90 ha trabajado largamente Patricia Breccia para el mercado europeo sobre todo italiano realizando todo tipo de historietas. Lo veíamos todos los días porque mi viejo laburaba todos los días era una cosa natural cotidiano verlo en el estudio se levantaba a la mañana temprano se tomaba unos mates se ponía a dibujar y nosotros los tres Enrique Cristina y yo íbamos como patitos atrás de él porque íbamos al estudio al enorme estudio que había en Aedo porque bueno era muy lindo verlo dibujar a mi viejo por ahí no nos enganchábamos obviamente en la técnica porque éramos chicos pero el hecho de verlo dibujar era muy era mágico era fascinante y bueno y además nosotros éramos muy hinchas digamos y queríamos dibujar junto con él entonces mi viejo repartía papeles y ahí estábamos dibujando junto con él en realidad cuando uno tenía alguna dificultad en el dibujo obviamente uno le pedía consejos a mi viejo papá cómo se hace esto qué te parece pero no era un tipo y ahí te aconsejaba te decía me parece que esto va por acá o va por allá pero no era un tipo que te embuchara con información no te decía no, no, no esto lo tenés que hacer no o sea en eso radica la sabiduría de mi viejo nos dejaba hacer entonces cada cual hizo lo que tuvo ganas de hacer y por eso somos los tres tan diferentes daneri es creo el primer trabajo que hace con trillo y trillo le aprieta bien los botones porque le encuentra una vuelta lo hace dibujar algo que el viejo tiene ganas de dibujar evidentemente y además todo uno que ojea el daneri ahora y dice pero cómo cómo en aquel tiempo tenía ese ese juego entre los géneros los afiches los bocetos de comunicaciones para el espectáculo el juego con los blancos yo creo que a brecha le debía gustar trabajar con trillo yo creo que le gustaba mucho trabajar con trillo no tengo duda porque trillo era un tipo piola que te dejaba correr para el lado que quisieras no yo creo que eso a brecha le debía venir fenómeno durante la década del 80 la actividad creativa de alberto brecha está centrada sobre todo en la realización de la saga del personaje Perramus que consta de cuatro partes concebida originalmente en las postrimerías de la dictadura militar está pensada como un testimonio más o menos alegórico respecto de los sucesos acontecidos durante ese sangriento periodo ahí utiliza todo tipo de técnicas desde la aguada desde el collage y sobre todo el papel recortado y pegado con lo cual le da un ambiente fantasmagórico que se conserva a lo largo de toda toda la historia recursos similares aunque resoluciones distintas tiene prácticamente su último trabajo en blanco y negro lo que fue un proyecto largamente postergado la adaptación del informe sobre ciegos un segmento de sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato Lucas Nine es uno de los más creativos dibujantes de su generación historietista e ilustrador comenzó muy joven publicando aquí y en el extranjero participó de Lápiz Japonés y de El Tripero la primera revista creada por los alumnos de Alberto Breche es autor habitualmente de sus propios guiones en la actualidad publica en la revista Fierro Borges Inspector de Aves y ya ha terminado Té de Nuez en la misma publicación Bueno cuando se habla de Breche muchas veces se trae a cuento la cuestión de Breche como un estilista como el tipo que reinventa la manera de contar historietas en cuanto a estilo y se lo ve un poco como el supremo estilista el tipo que destruye la manera clásica de contar yo creo que hay una herencia grande de Breche que se ve en el trabajo de los pibes que están dibujando ahora en algunos casos es medio paradójica porque a veces la herencia pasa por negar una conexión con Breche porque como cualquier padre el peso que tiene Breche en la estilista argentina es tan grande que puede llegar a ser negativo puede ser inmovilizante entonces también hay conexión grande con Breche están todos los chicos de la escuela del tripero que eran los alumnos de él que habían formado un colectivo que sacaba una revista que siguen publicando que hacen unas cosas muy interesantes y después están todos los dibujantes que de alguna manera lo que no tiene por suerte es una descendencia directa en cuanto a que hayan transformado la marca Breche en un manierismo de estilo y lo están repitiendo que eso es algo que yo creo que él lo aliviaría mucho si lo supiera la verdad no creo que un paisaje de barrio alcance para explicar una estética completa es muy lindo muy melancólico pero no encuentro nada que totalmente pueda explicar la complejidad de un autor como Breche que raro eso por un momento pensé que algo parece que puedo relajarme estoy en buenas manos de un autor de un autor de un autor Gracias. 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 Gracias.